Buenas tardes, mi nombre es Carlos Hernández, presidente del Comité de Lanchero. En esta oportunidad estamos frente a lo que es la Boca Barra, donde podemos ver que en la barra he destruido muchas viviendas. Aquí estamos dentro de las viviendas que últimamente, en la última semana, destruyó. Lo que miramos allá, pues, como están los árboles, los palos de cocos, allí había viviendas y todas las destruyó, pues, prácticamente, este educante, esto que está pasando. Porque entre unos pocos años, pienso que nos va a llegar a nuestra comunidad, Aldea de las Lisas, y es lo que no queremos. Entonces le hacemos un llamado a las autoridades que nos apoyen, para que esta barra sea estabilizada, y así poder tener más tranquilidad a los pobladores, nosotros como pobladores de la comunidad de Aldea de las Lisas. Estos pozos que ven, eran pozos mecánicos, donde algunos chaleteros tenían su chalet, y ahí tenían sus pozos mecánicos, como hago contable. Podemos ver, había cuatro pozos mecánicos, ahorita solo podemos quemar dos, que están ya dentro de la barra, dentro del agua. Estaban aproximadamente con unos tres kilómetros de retirado de la boca barra. Y miren, ahora los tenemos ya en el agua. Prácticamente es preocupante, pues, que cada año se nos va encimando más y más la boca barra hacia nuestra comunidad. Así que, nosotros como vecinos, pues, pedimos el apoyo a las autoridades, y qué bien como el gobierno central que nos apoyen en esta situación tan difícil. Podemos observar, viene una embarcación allá ahorita, ocurren también muchos peligros, aquí han habido muchas embarcaciones que se han hundido, incluso los compañeros lancheros han perdido la vida, por la causa de que la barra, pues, no está en un solo lugar. Siempre trata de moverse de un lugar a otro. Y va a ser compañeros, saliendo del mar. Podemos observar varias, algunos de las familias, integrantes de las familias de la aldea de Las Prisas, que son afectados por el socavamiento de la barra, el fiote que hace algunos años, pues, no llegaba hasta aquí. Hoy ya ha abarcado más de dos kilómetros, afectando a varios de los vecinos que se hacen presente. Un saludo para todos los visores de la página Placeta cerca de DICS Noticias. Hoy nos encontramos con don Erick Galeano, vecino y residente de Aldea de Las Prisas. Coméntenos cuál es la petición que usted le tiene al gobierno. Gracias a todos los que nos van a ver y los que van a compartir esta noticia también. Y a ustedes en especial como medio de noticiero, gracias por estar acá con nosotros y unirse a la preocupación que tenemos como vecinos de Aldea de Las Prisas. La verdad, necesitamos, le decimos al gobierno, a todos los medios, que puedan tener las posibilidades de ayudarnos para estabilizar lo que es la boca barra. El daño está siendo, cada mes la barra viene aumentando, comiendo, por así decirlo, lo que es parte de tierra firme. Y se está llegando, se está comiendo, se está llegando hacia la comunidad, donde vemos aproximadamente unas 400 familias. De hecho, donde usted ve la barra, acá ya se llevó 25 ranchos chalet de personas que venían a pasar un subrato acá a Las Prisas. Un fin de semana, pero es lamentable. Se pueden ver los pozos mecánicos que habían. Estos son pozos mecánicos que los chaleteros tenían. Hay uno aquí, está otro allá, en aquella parte de la barra. Y esa es la evidencia de los muchos ranchos que se fueron, chalet. Pero pedimos a los medios, al gobierno especialmente, que nos apoye a estabilizar lo que es la barra. Sabemos que... Bueno, mi nombre es Ernesto Carrillo, soy presidente del Pocó de Aldeas Las Lisas, y aquí estamos a sus órdenes. Presidente Yamatei, al ministro de Comunicaciones, al ministro del Maga, al director de Conred, a los diputados, que por favor nos apoyen. Como pueden ver, esta es una gran problemática, que ya la barra se corrió 2.500 metros, imagínense. Quiere decir que en un par de años nuestra aldea pueda desaparecer. Así es que, señor presidente, por favor, apóyenos. Sabemos que es una inversión algo grande, pero con esfuerzo, señor presidente, podemos lograrlo. Pero acá la única forma es estabilizar la barra. De otra forma, señor presidente, no se puede. Así es de que hacemos un llamado, como pueden ver, aquí andan niños, ancianos, jóvenes, apoyando, porque estamos preocupados. La verdad es que en nuestro país siempre he dicho yo que hasta que no tomemos medidas de hecho no nos escuchan. Y estamos decididos a tomar todas las disposiciones que sean necesarias para que nos escuchen. No queremos ir a parar carro, no queremos ir a hacer huelga, pero si no nos escuchan, definitivamente vamos a tener que hacerlo. ¿Cuántas son las familias aproximadas que se ven afectadas por el socoamiento de la barra del diote? Señor, aquí tenemos, en nuestra aldea, tenemos 515 familias que son afectadas. Como puede ver aquí ustedes, aquí ya se cayeron 25 ranchos. Imagínense, 25 familias que se quedaron sin devengar, pues, ningún sueldo, pues, porque de aquí se mantenían, señor. Entonces, imagínense, si llega a caminar esos otros 2,500 metros, llegaría a nuestra comunidad. O sea, desaparecía, desaparecía totalmente nuestra aldea. ¿En toda la época del año ustedes se ven afectados por las altas mareas de la barra? ¿O hay una época específica donde ustedes temen más por los daños que pueda causar la misma? Pues sí que se hace, señor, que las mareas siempre crecen, siempre a veces da problemas, que a veces olas gigantes. Pero no, eso no nos preocupa a nosotros. Lo que nos preocupa, señor, es que la boca barra va caminando para nuestra aldea. Esa es la preocupación que tenemos. De ahí que las olas crezcan no nos preocupa, porque es normal. Pero lo que no es normal es que la barra ya caminó 2,5 kilómetros para nuestra comunidad. Eso es lo preocupante, señor.